Bueno, ¿va a iniciar la final entre Mokun y Joker? Nos toca hablar duro. Listo, listo. No, al parecer como que no se pusieron de acuerdo con el escenario o cualquier cosa y se van a matar de nuevo. Listo. Bueno, ¿se ha enfrentado alguna vez Mokun y Joker? Sí, ellos se han enfrentado en el Game Party Fest volumen 3. ¿Hace dos años? Ese fue en el cubo, con subsidio. Ah, volumen 4. Sí. ¿El 4 fue ese? Sí, fue el 4. Ah, bueno. Diciembre del 2015. Ahí se ha enfrentado. No, solamente Mokun es de Venezuela. Y Joker es de Barranquilla. De Barranquilla, sí. Y en ese entonces, Mokun jugó con NES y Joker jugó con Olimar. Con Olimar, sí, claro. Y ganó Mokun. Y ahí se enfrentó contra Chuck, creo que fue. Contra Chuck, sí. Sí. Pero ahora vemos que Mokun ha cambiado el juego a Fox, que se caracteriza por ser un personaje muy del tipo Rushdown. Es decir, hacer mucho daño al principio y siempre estar encima. Exactamente. Y Wario es un personaje que es muy resistente, uno de los más pesados del juego. Tiene ataques muy sólidos, pero no tiene la velocidad de Fox. No. Ahí, en cuestión de velocidad, sí de Fox se lleva a Wario. Pero en Kill Power, o sea, cuando pegan Smash o pegan cualquier movimiento certero, Wario tiene un poco la ventaja ahí. Claramente. Tiene mucha ventaja. Sin embargo, la pelea está muy paralizada, como la vimos también en la Winners Finals. Sí. Le ganó un Mokun 3-2. Exacto. Un back air de Joker, como dije, un golpe con bastante knockback, lo pudo sacar, pero... Y el off-snash de Fox, que es uno de los movimientos más fuertes del juego, no mató a Wario. No pudo sacarlo. Se puede atribuir a que Fox estaba en bajo porcentaje, no tenía la propiedad del Rage para imprimirle un poco más de knockback. Exactamente. Pero ahorita Wario tiene el Rage. Correcto, sí. Y ya no. Es que buena lectura de la moto, o sea, justamente cuando no puede reaccionar fue que le pegó. 100%. Me parece que Wario sufre mucho de la lana contra Fox. ¿Sí? Tiene problemas cayendo, parece, honestamente. Por la cantidad de outpairs, de uptills y todo el... Como dices, el rushdown de ataques que le hace Fox. Sí. No creo que Mokun haya querido agarrar la moto porque ahí... Claro, tiene ventaja de frames. Ajá. Pero pues... Pues, ¿qué adaptaciones pueden haber hecho los jugadores de la Windows Finals? Intentándole extender el hitbox al forward smash con la moto, pero no, no pudo. O sea, de nuevo, como un poco más seguro que en la Windows Finals, jugando más con los hitboxes que pueden ganar la Wario. Sí, estoy de acuerdo. Pero aquí Joker está guardando el waft. El Wario waft. Ajá. Que eso mata en... 40%. 30%. Sí. Ese mismo. Tiene visibilidad ese movimiento. Sale en frame. 11 si mal no estoy. Sí. Un poco lento, pero es muy certero. Sí. Y un hitbox enorme. Correcto. Tiene dos hitboxes, de hecho. El hitbox de abajo de él y el hitbox de arriba de él. Que empieza a subir. Exactamente. Bueno, primera pelea para PM Joker. Recordemos, tiene que ganar tres en este momento para resetear el bracket, porque él viene por la llave de perdedores. Exactamente. Habiendo ganado a Silver, actualmente el mejor borde de Bogotá. Sí, uno de los mejores. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos? Uno a uno, porque... Bueno, en Bogotá el nivel le ha subido mucho. Correcto. Es reconocido en Bogotá como una buena cuna de Smash ahora. Antes se iba a hacer Barranquilla, donde viene Joker. Antes se iba a hacer la costa, pero ahora tiene un buen representante que es Joker, Zack, Kierkegaard. O sea, sigue teniendo los jugadores que siempre han respetado la costa. Sí. Pero no ha salido un nuevo jugador de la costa. No. La vieja escuela. Exactamente. Y César siendo uno de las muy viejas escuelas, excampeón nacional. Sí, porque la próxima semana se va a discutir el próximo torneo nacional de Smash en Medellín. ¿Dónde tú no vas? Nada. No, no, yo no voy. Sin embargo, Joker sí va a ir. No. Y como lo vemos jugando hoy, jugando así de sólido, tienen gran potencial de llegar al top 8. Uy, no. Correcto. Allá van grandes exponentes. Uf. Dejando movimientos fuertes a todos lados, pero ninguno está pegando. Parece que no jugador está en, no sé. Estoy viendo que el Joker está como más paciente en comparación al Winner Final. Esta vez no está tan acelerado, tan... Claro. Se dio cuenta de Fox. Estaba apresurado buscando porcentaje. Sí. Uf. Un golpe. Buen DI. Un golpe fuertísimo. Y con Rage. Uf. Un down 8 fue el que sacó a Fox. Señor. Esa unión tenía propiedades muy interesantes. El downer troconvea con el... Con el Wario Waft. Sí. Troconvea con el up smash lo hace bien. Es un movimiento que parece lento, pero es muy rápido de hecho. Y parece que es una propiedad de Joker. Y cae auto cancelado, ¿no? Sí. Va a ser una propiedad de Joker como jugador. Es a usar muy bien sus movimientos para engañar al oponente de cuando va a tener y cuando no va a tener la... Excelente. No pudo hacer tech, o sea, no pudo hacer o no lo hizo. Pero ahí castigó Mokun con el... Perfectamente. ...con el up smash. Es un confirm muy clásico de Fox. Uh. Todos a pedir... Brawl. Al estilo Brawl, sí. Uy. Ay, falló el agarre. Es un lock lo que se denominó. Lo que pasó fue que... Cuando uno no se teca en el piso, si le pegan en ciertas partes de la animación, está obligado a levantarse de ciertas maneras. Y uno puede extender eso hasta tres veces. La intersección con el WoW. Muy bien. ¡Cheno joda! ¡Kir Kole! ¡Puro Kir! Muy bien pensado por parte de Joker. Fue... Pues... No me lo esperaba ni yo. No. Una buena lectura de cómo iba a volver Bokun. Interesantemente... Joker... Pues sabe que el waft 2, o sea, que se gana en 55 segundos, sale en frame 5. Sale, de hecho, 6 frames más rápidos que el último waft. Que el último, que el máximo. Exactamente. Que se aprovechó esa propiedad para tener un tiempo más específico. Y si no estoy mal, ¿tiene más knockback? Es decir, no, no va más, ¿no? No, eso era en Brawl. Aquí no. Aquí no. Aquí tiene un poquito menos knockback, pero tiene un ángulo más hacia abajo. Excelente. Haciendo el mix-up con el fair, y como llega a cubrirse, le pone el modismo. ¡Uf! Muy buen tech. Aparte de Bokun recuperándose en una situación casi de muerte. Sí. Bokun caracterizándose por no fallar techs. Viviendo de melee. Un buen jugador de melee. Sí, en melee los techs son muy importantes si no te mueres enseguida. Y el... El frame window para hacer tech, acá es mucho más amplio que en melee. Muchísimo más amplio. Es lo contrario, de hecho. En melee son 20 frames. Aquí son 7 frames. No, no, no. O sea... Tú puedes hacer aquí tech más fácil. Excelente, Díaz. Sí, porque aquí no existe el buffer. Ah, ya. Ah, eso es lo que hago referencia. Exactamente. ¿Qué le iba a decir? Pero bueno, o sea, Joker tiene una dominancia del escenario total. Sí. Bokun no encuentra en un lugar donde poder no recibir daño. Y no intentó hacerle Trump, no pudo, pero le hizo el follow-up con el Illusion. Exactamente. Es una uva muy tradicional de Larry Lure. Sí. Larry hace muy... Pues hace eso bastante porque si no consigue el Trump, o si lo consigue, ese movimiento no tiene lag. Correcto. Tiene 3 frames de lag, entonces... El Illusion. El Illusion, tiene 3 frames de lag. Uy, la lectura del Down Aire. Como que no cayó autocancelado. Ah, Smash. Perfecto, aparte de Joker. Un jugador bastante técnico, honestamente. Vemos que se está acercándose al reset, pero Mokun no le intenta dar ningún espacio para conseguir poner sus puertas. Uy, interesante. Aptil into Jap 1-2. Pero no, no puedo conseguir más. La Umbita generalmente trae comida, pero cuando está habilitado los ítens. Como no hay ítens, no pasa nada. Lo que sirve es para... Buena lectura. ¡Oh! Joker te... ¡Oh! El tech de Mokun. Sirve para... Para refrescar los golpes. Correcto, para refrescar los golpes. Hay una cola de 7 movimientos. Son 10. Ajá. Son 10. ¿Son 10? Uy. No, son 7. ¿Son 7? Sí. Ah, ok. Y cada vez que hace un movimiento se reduce 5% el knockback y el daño. La lectura... No. Mokun sobreviviendo de cosas inimaginables. Y devolviendo la partida a su favor. Pero cualquier movimiento, cualquier movimiento, dos personajes pueden matar a la otra. La lectura. Ahí está. Exactamente. Y Joker resulta el knock 3-0. 3-0 contundente. Yo diría que Joker jugó bastante bien las 3 seguidas. Sí. Nada de que hacer. Sí, fue un juego muy, muy sólido. Acá es donde Mokun tiene que empezar a plantearse por qué perdió, qué falló. Para definitivamente sacarle una ventaja al matchup. Me parece... Me parece... Esperemos... Jokers nos está comentando sobre el torneo regional que se hará en Barranquilla. 27 de mayo, de hecho. 27 de mayo. Perfecto. Lo que no sepan, están cordialmente invitados. Vienen de Chile. Bien jugador de Chile. Ah, bueno. Vienen jugador de Chile para mí... Con invitados internacionales, imagínate. Sí, estamos confirmando más invitados. Canto realmente invitado en un puente, playita, sabroso. O sea, la palabra sabroso fue lo que me convenció. ¡Claro! La otra semana. Ahora, ¿consideras que Mokun debería cambiar de Fox? No. O sea, igual. Me parece que Mokun con Fox fue mucho mejor que con Nesara mismo. Hace meses que saca a Nesara. ¿Qué se llama Silver? Lo de Mili, creo que fue. No sé. Así como ese. Ah, el layout fue... Sí, el layout fue hecho por Silver, claro. Por Silver, sí. Claramente. Sí, dinero de sistemas. Lindo, bien lindo. Con las notificaciones. Ja, ja. Sí. Digno de todo un torneo. Claro. Don Warwick en el tercer lugar. A ver, ahora volvemos. Esta vez Mokun viene por llave de perdedores. Ambos. Ambos. Ya no hay resets, ahora es el que gane. El que gane, sí. El que gane tres. O sea, ojalá Mokun haya aprendido. Ojalá se haya acostumbrado al matchup. Exactamente. Al Jokun lo ganó. Por winners. Pero acuérdate que él le ganó solamente un set. Cierto. Porque los otros dos se los ganó a Limar. Sí, sí. Jokun jugó a Limar originalmente ese set. Pero yo creo que se va a quedar como vario, sólido. Sí. Se va yendo muy bien. Se va yendo bien. Mientras sigue así y le favorezcan los trades, tiene mucha chance de quedarse con ese torneo. Uy, casi. Casi confirma la muerte con ese up air. Pero bueno, es pesado. Vuelven al neutral, un back air. No, no fue suficiente. Vuelve Jokun al escenario, se agarra. Pero ¿cómo vuelve? No. No. Fue muy ambicioso ese down smash. Sí. O sea, solamente hay una ventana como de toss phrase para castigar una... Pero lo subió inmediatamente. Bueno, sí. Lo cual devolvió la situación a un huevano. Te devolvió tensiones. Sí, me comodó la... Uh, pero mira, 41% ya. Igual con un combo sólido. Como pueden quedar con esto aquí. No. Fair into a pace no puede ser posible. Recordemos que Fox tiene un movimiento que puede mandar un 0%. Sí. Siendo el spike del fair. Pero no lo ha hecho... Si no hace tech. Si no hace tech, exactamente. Si no hace tech. Uf. Uy. La moto extendió la duración del down smash. ¡Oh, Jesús! Le quitó el salto. Uh. Uf. Y... Dios mío, está muy parejo esta partida. Está muy parejo, sí. Yo creo que la subió de nivel de estos meses. Golpe certero, Wario. ¿Podría sacar? Sí, un tilt. Un waft. Un waft. Pero Wario va a cargado. Oh, oh. Ok. Una posición muy alta. Y... Uf. La moto. Se dejó embestir de la moto. Sí, no se lo esperaba, supongo. Vamos a ver qué pasa aquí. Un up smash podría matar a cualquiera de los dos. No. Zoria. Zoria. No me... No. Y... Haciendo sonido de mili. Buen di ahí. Pero no era muy cejazo el waft. Sí. Ahora la pelea está un poco a favor de Mokun. A pesar de que el porcentaje no sea el ideal. Pero Mokun está leyendo a Joker en este momento. No. ¡Ay! Sí. No aprovechó la venta. ¡Dios! Arriba. ¡Uy! ¡Excelente! Sí. Ese throw, la idea era hacerle un mix-up de DI. Sí. Sí, como que... Para atrás de esa idea y podía morir enseguida. Entonces, Joker, una dominancia total. Sí. Van 4-0. Van 4-0, sí. Bokun estuvo preparándose mentalmente antes de llegar a la pelea. Entrenando con Kaiosama. Pues fueron presidió solas desde los Spiders hasta acá. Sí. Fue bastante tiempo que Bokun estuvo jugando melee y yo creo que preparándose. Ahora vamos a Smashville, un escenario más corto. Sí, pero hay menos espacio. No hay mucho espacio para pensar, sino tienen que estar muy juntos. Sí. Posiblemente favorezca a Fox. Pues, Wario es un bruiser. Wario también recibe bastante ventaja de estar cerca al oponente. De los 50-50 que puede generar el personaje. ¡Uy! Lo bajó de la moto, lo robó. Le hizo un Brian. Sí. Dios mío. Demasiado para... ¡Uf! Esas generalmente son lecturas al estilo Larry Lur. Como se lo hace cero. Sí, exactamente. Se lo espera el Illusion. Y se va al centro. Sí. Porque Larry tiene hace eso, pero... Jogger no conecta el... No, no conectó. ¡Uy! Casi que fue un mal día y de hecho. Lo mandó todo para arriba. Exactamente. Después fue que un movimiento como vio y lo lo sube vivir. Eso hubiera matado en Brawl, menos mal ya eso no mata. Más mal error. ¡Uy! Pero todo mata tu AP. La lectura, Dios mío. ¡Uf! El movimiento de Fox. Sí. Siempre impresionante. El pivot con el pil. Tiene el alcance de toda la religión en el mundo. Le da el alcance de mar. Stop. Stop. Como si algo está en stop. Seca. Sí, así exactamente. Correcto. Exactamente. Uy, no, no lo pudo bajar. No. No, la moto. Está muy difícil para Pokémon en esta partida. Sí, está bien, bien complejo. Lo bueno es que Joker va sumando porcentaje y toma. Uf, uy, 5-0. 5-0. 5-0 definitivamente. 5-0 ya. Está dando algo de qué hablar Joker. Demostrando, hey, la cosa está presente acá en Bogotá también. Eso es lo bueno, que no se quedan en su nicho de juego, sino que salen. Sí, Joker cambió de hecho en viajar a México para verle a Bogotá. Exacto. Y le vino bien. Le ha ido bien, estoy de acuerdo. Vamos a ver posiblemente última pelea. Si gana Joker se lleva el Block Disp' 2017 para Smash. Combo de 38. Contra Fair, Neutraler y Apeir. Uf. Pues, no sé. La costa no hay ningún Fox como para que Joker practique este matrimonio. No, creo que están en desconocimiento de matchup por parte y parte. Sí. En la costa tampoco hay Fox ni acá hay Wario. Aquí en Colombia no hay Warios. No. De pronto lo vi. Sí. Pero hasta ahí. Sí, los dos tienen en el conocimiento de matchup, pero le está conviviendo más a César en este momento. Ajá. Está haciendo Fox un personaje más lineal que Wario. Está dead even. Muy, muy parejos acá. El que espabile. 3% de diferencia o no. Ya, además. 7% de diferencia de que se espabile se muere. Uy. Otra vez intentaba hacer esa lectura que no le ha funcionado a este set. El pasado sí. Sí, el pasado sí funcionó. Dijino, ¿vieron la moto? Ah, qué buena. O con un Wall of Pain. La moto se desaparece por... No recuerdo cuánto tiempo, si no la tocan. No estoy seguro de ese dato específico. Pero sí se desaparece por un rabo y aparte que no tiene hitbox y él la suelta en el aire. Algo que poca gente sabe, de hecho. ¿Cuándo? Entonces... No sé. Creo que Mokun tiene que hacer algo rápido. Sí. No tiene las respuestas. No. A todo lo que le hace Joker. Uf. Perfecto. Un forward throw. Claro. Con el raise no va a sobrevivir. Sí. Ahora Joker se concentra en hacer daño. Y hacer daño y hacer daño. Sí. Espera todo el provecho de salir de ese stock. Y lo está consiguiendo. Ya va a 19%. Pero Mokun rápidamente. Sí. Mokun se queda en el stock. Mokun se queda en el stock. Concreta con una pair. Sí. Ahí viene. Tiene el Wolf cargado totalmente. Sí. Para hacer un buen combo. Si lo hace y pega el Wolf muere. Sí. No importa qué parte de salario esté. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Ese recurso es muy interesante. La primera vez que lo intenta. En todo el match. En todo el Dornado. No. En toda la pelea contra Joker. Sí. Pero mira. Ha ido sumando a poquitos. Ahora simplemente hay 20. 18. Y ya está pareja. Está empezando a emparejar. Joker se está dejando presionar. Eso es lo que está ocurriendo. Sí. Pero ahora. Me dejó que se le tomara el control de todo. Sí. Uy. Buen DI. Va. ¡Uh! Ahí tiene. ¡Uf! El Lush no tiene la Lush. Sí. O sea, si hubiera sido Mario, eso hubiera confirmado. Ah, claro. Obvio. ¡Hija! ¡Hija! Están, 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 están. ¡Oh! En DI. En DI. En DI se acaba de llevar a Joker. ¡Cóndor! El primer, la primera pelea a favor de Mokun. Sí, señor. 2-1. Mokun parece que se adaptó. Un poco, al menos. En el último stock. En el último stock. En el segundo stock se adaptó, sí. Sí. Estuvo bien, bien concentrado, haciendo daño y siendo certero. Exactamente. Porque eso no. ¿Visto? Bueno, ahora, agradecemos a Smile Games, San Andresito de la 38. El pasar internacional por el apoyo del torneo. Ahora, For Gamers and Geeks también, por apoyar al Block This 2017. Y rápidamente iniciaron la partida, no dejaron tiempo de pensarlo. Supongo que yo creo que... Si es la guía de momento. Sí. Generalmente, en cualquier juego de pelea, el que va ganando, juegue rápido, juegue rápido. Exacto, pero esta vez fue yo el que dice rápido. Porque ya le hizo el counter-pick. Sí. Vamos a ver si Smash Build se acomoda más a las necesidades de Joker. Pero Joker es un jugador muy emocional también. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡No! El input error. Pero fue garrafal, estaba al 40%. Sí, claro, estaba bien. Ahora Mokun tiene que calmarse. Aprovechar la ilusión. Sí. We take those. La mentalidad de, pues, si me lo dan gratis, yo lo tomo. Exacto. A eso tiene que jugar. ¡Uy! ¡Case lo mata! ¿Un Fade? ¿Se está haciendo bien el DS afuera? Sí. Bastante bien. Pero, uff, yo creo que está recibiendo daño por haber perdido esto. ¡Se moriró! ¡Oye! ¡Sí! ¡Uy! ¡Kirkolle! ¡Kirkolle! ¡Esta cosa se emparejó! Mokun tiene todo el momento. Docker tiene que calmarse. De hecho, o sea, funcionó la jugada del Fade into Footstool cuando tenía que hacerla. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! Es que eso es lo que tiene que funcionar. Cuando tienes que hacerlo, tiene que funcionar. ¡Sí! ¡Exacto! ¿De qué no sirve? ¿De qué no sirve hacer la jugada si pierdes? Bien. Vamos con los otros patrocinios que apoyan el Block Disque. Yellow Nunchuck, el stream de juegos de pelea de Bogotá y de Colombia. ¡Chambon Arts! ¡Chambon Arts! Y Power Up Studio también por... ¡Gracias por todo el apoyo! Última pelea de Smash. 2-2. El que gane, se lleva al torneo. Última pelea del Block Disque en general. ¿El último torneo que queda? El último torneo que queda. Smash siempre es el que cierra los eventos. Claro. Pero pues... ¿Lo último que queda mejor, no? Sí. Ahí vamos. Lo mejor queda de último, disculpa. Me doy el exotemporal. Bueno. 51-55. ¿Qué fue eso? La lectura del Illusion al centro. Uy, interceptándolo con una pair. Yo creo que Mokun al centro. Y esto es el Smash. 51%. Último stock de Mokun. Potencialmente el último stock del torneo. Sí. Para Mokun. Vemos. Las genialidades tienen que salir ahora. Sí. Si tienes algún truco bajo la manga, sácalo. Sácalo ahora. Uff. Joken tiene un control ahora mismo de la jugada. Porque Mokun tiene que acercarse. Él está obligado a acercarse en este momento. Joken tiene que jugar un poco más atrás. Esperar a lo que hace. Y reaccionar. Exactamente. Por eso mismo Joken lo está usando el Neutral V. Es un movimiento que vence los ataques que no tienen prioridad. Y el escudo. No sé. Yo creo que puedo ver el waft en el futuro. Lo veo. En 25 segundos está cargado el waft. En minuto 4, 0, 9. Se carga el waft. ¡Oyeme! Pero no deja de ser. Casi. Lo viste. Pero lo viste diciéndote que no lo va a pegar. Voy a dropear mi waft. ¡Uy! Esta vez sí te queda Joken. Un tech muy importante. Porque pudo significar su stock. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen día! Y lo aguantó muy bien. 137. Vamos a ver qué puede hacer Joken. Con este stock de ventaja completo. ¡Uy! La lectura del Airwatch no fue suficiente. No. Está dando un ataque al random. Para pegar para terminar el stock lo más rápido posible. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vuelve ahí! ¡No señor! ¡Vuelve! ¡99 por ciento! ¡99 por ciento! ¡Vamos! ¡Aquí es donde vienen las genialidades de Fox! No. Si se pega hace o a que puede pegar un Fer. El último stock de los dos de hecho. ¿Viste ese combo de Side-B en Adopted? Sí. ¡Qué robo! ¡Oh! ¡Bien! Cesar se queda con el torneo. Joken. Fue muy sólido. Sí. Ambos sets. Y le gana Mokun. Haciendo un reset. Y después llegando a 3-2. Le ganó fue por la lectura del Illusion. Sí. O sea, todo en las siete o ocho peleas que se jugaron. Lectura de Illusion. Lectura. Lectura. Y Mokun tenía esa... Esa mala maña. Esa mala maña que generalmente se le atribuye a todos los Fox users. Exactamente. ¿Crees que puede haber sido diferente si en vez de elegir Smashville siempre, escogían un escenario con más plataformas, con más opciones para... Sí, más opciones para volver. Exactamente. Si cogía, por ejemplo, Dreamland. Si cogía, no sé. Sí. Lailat incluso. No. Lailat, la cuestión es la inclinación. Pero eso juega a la moto. Sí. Pues tendría que ver ahí Mokun haber escogido un escenario en el cual se sentía cómodo. Y si Lailat no era la respuesta, baila. Tocaba a otro escenario. Claramente. Me parece que, pues, Duggar jugó sólido. Mokun también, pero el Edge se la llevó Locker. ¿Sí? Felicitaciones. Sí. Muchas felicidades a nuestro invitado de la costa. De la costa. Y se ha llevado el Block Team 2017 de Smash 4. Sí señor. Y con eso concluimos el evento. Listo. Gracias. Chao, chao.